Soltuvo a la policía, detuvo a este delincuente y ¿qué hace el Ministerio Público? No hizo absolutamente nada, le liberó, le soltó a este delincuente. Entonces la responsabilidad también de la inseguridad es del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué no hace su trabajo como tiene que ser? Yo tuve un caso y hemos hecho un relevamiento de datos del tema drogas, prostitución, menores en el microcentro. Al día siguiente se hablaba, lógicamente, de la inseguridad con el tema drogas. O sea, ya una persona rompe el vidrio lateral de un auto, se lleva el autoradio, lo siguen, le muelen a golpes. Y a veces uno dice, pero ambas entes móviles, hay en Japón, pero no está bien decir eso. Pero es la reacción ciudadana, le molieron a golpes. Es que la única, le sueltan enseguida. Me indignó tanto, ¿entendés? Porque mi vehículo está estacionado cerca de ese vehículo. Puede haber sido víctima también de esta persona, ¿verdad? Y si me robaron, iba a hacer la denuncia, ¿para qué? Para nada. Para que la fiscalía lo suelte, ¿entendés? La doctora de fiscal Teresa Sosa, me extraña, una de las fiscales que se le ve como una buena profesional del Ministerio Público, que libere, ¿verdad? En algún momento dado, esto va a volver a ser, y va a ser peor. Y espero que la doctora Teresa Sosa no tenga que cargar una muerte sobre su espalda, porque fue negligente. ¿Por qué fue negligente? Porque tenía elementos para procesar a esta persona. Tenía dos casos, uno en flagrancia y el otro tenía. Allí se ven esas imágenes, cuando robaba, se le tuvo con la misma ropa y lo libera. O sea, acá es lo que él sale del vehículo. Sí, ahí robó un montón de otros vehículos y se había robado. Esto quedó registrado en circuito, ¿verdad? O sea, sale del auto que él pasó antes y rompió la ventana. Estuvo ocho minutos más o menos antes del vehículo. Se pone paralelo los dos videos que tenemos, ¿verdad? En el primer video, acá yo tengo pausa. Y está la ropa también, la foto de la detención. Para que vean nomás, tenemos nosotros el video cuando él entra, ¿verdad? Que es lo primero, ¿verdad? Ahí se nota, ¿verdad? Que él viene y tíralo. Y en el de la derecha, en este caso, ahí se nota cuando él ya sale, ¿verdad? Voy a poner de vuelta, ahí está. Está saliendo del vehículo. Con un montón de cosas. Pero eso que mencionabas, Rodi, es totalmente cierto. ¿Y cuántas veces nos dicen los oficiales, los uniformados, la misma situación? Nosotros le aprendemos. Los vecinos se quejan, nos vienen, nos reclaman. Miles de cosas. Pero, ¿qué pasa? La fiscalía no actúa. Y a la semana tenemos que estar deteniéndole a la misma persona. Y en muchísimos casos son menores. Y esa es otra historia. Este es menores, este tiene 18 años. Pero... Claro. Pero lo que te digo nomás es, ¿verdad? Va a volver... Es que va a volver a hacer... ¿Y qué elemento más lo que quiere? ¿Qué prueba más lo que quiere? Le estudió unido en flagrancia. Y cometió otros hechos, ¿verdad? No sé. Yo no sé más qué clase de evidencia o qué clase de prueba tienen que llevarles al Ministerio Público para que se dignen a actuar. Y después, cuando ocurren casos pobres, ya empiezan a saltar. No, luego, y se tiran responsabilidades. Acá, responsabilidades. Ya, pero dejémonos de joder. Así es imposible. Imposible, imposible. Es porque esta gente actúan así. Es en serio esto, ¿verdad? Te empiezan a pedir. En esa calle, un poco más hacia abajo, sobre Batilana, la gente no puede caminar a las dos, las tres de la tarde. Le aprietan y son estas mismas que, ¿verdad? La noche salen a romper vidrios, ¿verdad? Y van a terminar matando a la gente. Esa es una zona donde, no hace mucho tiempo, a un muchacho que, conocidísimo es el caso, ¿verdad? Iba con su mochila, le apretaron, le dispararon, ¿verdad? El muchacho quedó sin pierna. ¿Te acuerdas del policía que se fue preso? No, no, es una locura, eh. Y cerquita también, el policía que terminó yéndose preso porque le encontró en flagrancia, hubo un forcejeo y bueno, terminó disparando. ¿Y quién terminó preso? El policía. El policía por haberse defendido de alguien que estaba robando. ¿Y dónde está el Ministerio Público? Carlos, aquí. Cualquiera que va a investigación de delitos te puede asegurar que en robo y hurto. Hay tremendos paneles con montón de fotos de tortoleros. Ellos le detienen, hay veces, ni un mes no quedan detenidos. Ahí quiero mostrar nomás, porque voy a mostrar después la foto, un ratito nomás, esta, la imagen que tenemos en la computadora. Ahí se ve, no, no puedo acercar más nomás, como agrandar, pero ahí en el fondo se le ve al muchacho con el vaquero y con dos tachas. ¿Cómo se llama eso que se pone atrás? Sí, 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 sí. Exactamente, bueno, ahí está. Bueno, sacamos eso un ratito, Julián, porque quiero mostrar la foto cuando se le detuvo. ¿Verdad? ¿Podemos sacar un ratito el video, por favor? Acá me hizo un comisario. Bueno, entonces voy a ir un poquito a la imagen de la foto, ¿verdad? Yo no me recuerdo que un tortolero se ha juzgado en juicio oral y recibe condena. Guapi sería, pero por otra cosa fue guapi ya. No, ahí está. Ahí está. La misma, el mismo jean. Ahí está. Así estaba, así lo detuvieron. Tenía roto su pantalona. Tenía con la misma, con la misma ropa estaba. Hay que ver también el informe que le va la policía, porque la fiscalía de acuerdo a los informes de acuerdo a las evidencias también de... Mario, yo he visto tremendos informes de robo y hurtos. Espera un ratito, Blanca. Quiero decirte nomás, no, no, de hecho hay que analizar cada caso. Pero hablas con un fiscal y te dicen, pero yo estoy de acuerdo a lo que me presentan también. Hay que hablar con ellos del por qué eso, ¿verdad? Pero por referencia, por ejemplo, a este tema del robo a Mariano, a este asalto, más de un vecino se acercó a mí y me dijo, incluso, personas, digamos, creíbles para mí por los años que llevo ahí en zona de emergencia médica, a peco policía hoy lo maneja a situación, oigo a Paité, oigo a Mapa, oigo a Caru, o sea, no sabes en quién confiar, en la fiscalía, en la policía. Ahora, entonces, este tema de la reacción ciudadana, de justicia por mano propia, es lo que un día de esto se va a imponer y nos vamos a poder atajar. Que de hecho ya se registra, constantemente mostramos, sí. Comentan acá, hurto agravado es crimen, por lo tanto, el hecho no amerita su libertad. Depende de la visión de la fiscal. Libertad, sí, directo, es la libertad a la media mañana, la detuvieron a las 3 de la mañana, tipo a las 11, ya me llegaba el documento donde ponía la libertad. No decía, como en toda la comandancia, nada más, no, en ningún lado, nada, 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 nada. Y ya pues, juez y parte. Ese indignante realmente. Este es el punto, bueno. Comentar.